La página oficial Sabor Sonidero Y esto que nos traigo Es una historia horrible Se las voy a contar Cuidado Y de las trucas Esta cruz Y esto que yo aquí les cuento Si se vio una noche allá por mi pueblo Villacobadonga, Villacobadonga La luna se va somando por el horizonte Despejando el valle redonda, redonda, redonda Vino por el caserío Una caravilla Sabor a gaita Y empezó la ruta Y empezó la ruta Cuando dos dejo son gritos Se escuchó diez bromas La volasta apaga Todo queda en sombra Todo queda en sombra Tienes las brujas Vienen bailando Y la colama se va embrujando Vienen las brujas Vienen bailando Y la colama se va embrujando Chancos, monos y gorilas Y uno que otro quien conoció Y con marido Y con marido Y con marido Vienen las brujas Y la colama se va embrujando Ven scratches Y es una pelota Y con marido Y losைak Juntos睡ores Y mi espectáculo Música Y una colama Es una brujas Vienen bailando Y la congamba Se va embrujando Vienen las brujas Vienen bailando Y la congamba Se va embrujando El compasso tropical de México El grupo carisma Señor Y siguenos bailando Mami Sabor Sabor Sabor